Si vives en Puerto Boyacá, de seguro alguna vez has tropezado con algún reten de los agentes de tránsito. Ciudadanos lo han bautizado como los retenes relámpagos, una práctica legal que se convierte en ilegal. ¿Por qué? Si no lo sabías, sépalo. Casi todos los puestos que instalan son ilegales, debido a que no cumplen con lo establecido en la resolución 1885 del 2015. Sin la debida estructuración de los retenes, el manual de señalización que se debe contener, dicho puesto para la detención de los vehículos y de las grúas al transportar más de un vehículo. Le contamos que en estos retenes ellos contradicen las leyes, contradicen las normas legales. En pocas palabras, te multan e inmovilizan tu vehículo porque no tienes documento y tienen razón. Todo ciudadano debe tener su documento al día, si se moviliza en moto o en auto. Por eso son los mismos ciudadanos que a diario alimentan la corrupción a esta institución. Lo contradictorio es que ellos no hacen retenes para lo relacionado con su labor, sino para lucrar sus bolsillos. Así como lo testifica aquí una denunciante, le pidieron dinero. El chaval rojo le quitó la moto saliendo precisamente acá de Cristo Rey. Yo pedí permiso en el trabajo y me fui y lo busqué, lo localité y él es al frente de la panadería popular. Yo llegué, hablé con él, entonces me dijo que tenía que presentarle los papeles. Yo busqué los presentes y me dijo, pero es que él no tiene paz. Para yo, no hacerle comparendo a él, me pidió, palabras más, palabras menos, me pidió 150, 150, 200. Entonces yo me le enojé, yo le dije que no, que yo no tenía más porque incluso hasta me tocó pedir la plata prestada en el trabajo. Yo le dije que solamente tenía 100 mil pesos y que me tocaba pagar en el parqueadero. Entonces, ¿cómo iba a hacer? Entonces, en complicidad del mono de Veira, en ese momentico llegó Veira, él lo llamó, llegó Veira y estacionó el carro de Veira. Lo estacionó y me recibió los 100 mil pesos. Pero muchos desconocen de estos detalles. No estamos llamados al desorden. Por el contrario, esperamos que usted, ciudadano, se sume a la reclamación amparados por la ley. Ya sabemos que los entes de tránsito son dirigidos por alguien que puso el mandatario de turno y que la idea es recaudar la mayor cantidad de fondos. Como una cuota diaria de 20 motos que ellos inmovilizan, están facturando el valor de 700 mil pesos. Cada moto paga 35 mil que la grúa cobra por si multiplicamos este resultado por 6 días sería 4 millones 200 mil. Y multipliquemos por las 4 semanas serían 16 millones 800 mil pesos. Claramente este resultado les lucra y porque es el objetivo principal son las motos. ¿A dónde se va este dinero? Si las calles están destruidas, se lo gastan en campañas como esta. En la cuarta válida departamental, Car Audio, Inspección de Tránsito y Transporte, Puerto Boyacán I, Tierra de Bendiciones. O trayendo Jarlistas, solo un despilfarro de los recursos sin dar resultados efectivos a una comunidad que tanto lo aclama.